Continuamos en Canal 7 de Noticias y el contacto ahora es con Carlos Casare, más precisamente con la gente de Teatro Arlequino, que se va a presentar el próximo fin de semana, un día sábado en Ferré, día domingo en General Arenales. Estamos con Darío Basualdo, a quien le damos los muy buenos días. Un gusto hablar con vos, Darío. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Bueno, tenemos la novedad que Erasun Lobisón va a estar presente en Ferré el día sábado y en Arenales el día domingo. Así es, a Ferré es la primera vez que vamos con esta obra y en Arenales tuvo mucho éxito, tuvimos creo que fue en el mes de julio, agosto, y por eso volvemos a Arenales, es lo mismo. Bueno, en Arenales ya lo conocés, el Cine Teatro Roma, realmente acobijador, como dijiste, fue un éxito con mucha gente y esta propuesta realmente como para divertirse un rato. Así es, Erasun es una comedia de principio fin, donde contamos la leyenda del séptimo hijo varón que se convierte en el lobo de una forma totalmente disparatada, una leyenda muy conocida por los argentinos. Así que, bueno, tomamos como base esta historia para hacer esta comedia de tres personajes. Es un gran momento como para que la gente pueda tranquilizar, divertirse, pasarla bien, esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, de este grupo de teatro. Sí, mi hija, el grupo nuestro tiene 12 años que está funcionando desde tu creación y siempre hemos hecho comedia, creemos que la comedia es algo que la gente recibe muy bien, más en esta época, ¿no?, la gente para ir sentarte una hora, una hora y cuarto y divertirse y olvidarte un poco de los problemas diarios. Exacto, sacarse un poco todos los problemas diarios, divertirse, pasarla bien, y bueno, en algo que es algo muy conocido como el lobisón, el séptimo hijo varón, creo que todos desde chiquito conocemos un poco la historia. Sí, y nosotros nos basamos en un radioteatro de la década del 50, que la gente escuchaba por radio esta historia y también en la película de Leonardo Fabio, de los cruces lobo, así que tomamos como base esta dos historias. Ahí vemos esta comedia disparatada donde somos tres actores que interpretamos alrededor de 11 personajes entre los tres, así que es un cambio constante de máscaras, pelucas, vestuario, y es una obra muy dinámica. Dinámica porque, como decís, interpretar a tantos personajes, tres personas, es complicado en el tema de la rapidez para el cambio, ¿no? Tal cual, porque tenemos segundos para cambiarnos de un personaje a otro, pero bueno, la obra ya está muy aceitada, hace un año que la venimos haciendo, todos los fines de semana estamos de aquí, así que la obra ya, la gente de Ferré y de Arenales la va a ver como, ya es muy, muy aceitadita, así que está saliendo muy divertida. Sí, eso le da la tranquilidad a los actores del conocimiento que tienen realmente, ante cualquier imponderable, de poder agarrar y salir del paso rápidamente. Sí, además la obra va a decir también, problemas que surgen cuando uno está en escena de una obra de trescientos tres actores, empiezan a surgir distintos inconvenientes y los tienen que ir resolviendo en la marcha, porque la función ya comenzó, así que también muestra un poco detrás de escena del teatro. Y la obra también permite mucho la improvisación, mucho la interacción con el público, por eso genera un ida y vuelta muy lindo con la gente. Y eso es lo lindo del actor, el ida y vuelta, que realmente ahí puede estar tranquilo y realmente disfrutar al espectador, que a veces con respeto tiene su silencio, pero con respeto lo disfruta de una forma, o si no, interactuando y participando. Sí, tal cual, bueno, eso es lo que tiene el teatro, que es un espectáculo en vivo y estás ahí con el público, es unida y gusta constante con la gente. Y también eso tiene la comedia, donde vos estás viendo qué le está pasando a la gente en el momento, la gente tiene la obra, la está buscando, la gente se mide, se aplaude, se ríe, y bueno, eso también está muy bueno para los sectores. Bueno, la invitación está hecha, sábado en la ciudad de Ferré, domingo en general, Arenales, la posibilidad de ver el Lobisón nuevamente, era así una vez el Lobisón. Así es, el sábado estamos a las 21 horas en el Club 12 de Octubre, creo que es el nombre. Sí, correcto. Y el domingo a las 21 horas en el Club 12 de Octubre, perdón, en Arenales. En Arenales terminamos la obra, la gira termina ahí, así que son las últimas dos fusiones y nosotros no nos pedimos este espectáculo, así que también para nosotros va a tener un sabor especial estas dos fusiones. Gracias por estos minutos, mucha mer, y bueno, para terminar, esta gira que venían haciendo realmente de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por difundir lo que hacemos y los esperamos a todos para divertirnos juntos. Abrazo grande. Otro gran gusto, chau.